¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbilecia, o como diría Cristina, ¡Hola héroes de la Trifuerza! Y vamos a estrenar una nueva serie para el canal, esta serie es Hyrule Warriors, por fin lo tengo en mis manos, una mezcla entre Legend of Zelda y Dynasty Warriors. Tenía ya muchas ganas de probarlo, porque sobre todo Dynasty Warriors es una saga que me gusta mucho, y por fin lo tengo aquí, en mis manos. En esta serie lo que voy a hacer es sacar el modo principal, modo lo que es la historia, misión a misión, es bastante larga por lo que sé, y por lo tanto tardaremos un poquito, pero me da igual, nadie va detrás de mí, y por lo tanto la iremos sacando misión a misión completa. Luego también tiene otros modos de juego, que iremos mirando a ver qué posibilidades tiene para el canal, y los iremos sacando todos, junto con todos los secretos que tenga el juego. Pero principalmente empezaremos por el modo historia, que es lo que voy a hacer ahora. El juego no he jugado todavía, vamos a descubrirlo ahora, según grabo, pues lo vamos a ir descubriendo, a ver que nos encontramos. Las escenas que tenga cinemáticas, dejaré que disfrutéis, normalmente a veces leo los textos, en este caso no lo voy a hacer, dejaré que los leáis vosotros, tampoco creo que tenga muchos textos, y bueno, pues tenemos varios modos, lo que pasa es que leyenda, que es el único que tenemos desbloqueado, luego tenemos libre, aventura, desafío, galerías y ajustes. Déjame mirar los ajustes, vemos normal, difícil, lo vamos a dejar en normal. Bueno, vamos a dejarlo tal cual, y venga, vamos a darle al modo leyenda, ya sabéis, dejaré que disfrutéis de las cinemáticas, y nos vemos en el momento que podamos manejar a nuestro personaje. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha rescatado al capitán Gorón ¿A dónde está? Quiero verlo Mientras la cueva se ha abierto Lo bueno es que vas recogiendo rupias Vas recogiendo corazones Recoge flascos mágicos para llenar la barra de magia Cuando se llene puedas utilizar el poder mágico Vale Mira que ahí se ha abierto Una cueva Vamos a meternos dentro a ver que encontramos Aceptamos Aceptamos el I Un cofre O sea que tiene bastantes cosas de exploración ¡Oh mira! Bombas Has conseguido bombas Lanzas a tus enemigos o usalas para volar rocas Vale, ya sé dónde había rocas antes O sea, dónde estaba el camino cerrado Pulsa el ZR para realizar una acción con un objeto Como las bombas Vale Bueno, esta misión es en plan tutorial Lo que pasa es que está siendo un tutorial bastante rápido Movidito O sea, el juego tiene mucha acción la verdad A ver Uh, mira, se ha metido hasta aquí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale, destruir las rocas y reúnete con Zelda Venga pues, vamos para allá ¡Quitaos de en medio! A ver Toma escarnio Ah, mira el Capitán Gorón Ahí lo tengo A ver si lo puedo ver Ahí está Supongo que más adelante Podemos ir desbloqueando personajes Y podremos seguir cambiando los personajes Porque es lo llamativo de esto Vale, de momento ya te digo que La misión nos ha metido directamente aquí En el tutorial este A ver Tenemos que ir aquí Vamos a ignorar un poco Porque el tiempo pasa y la batalla va pasando Vamos a lanzar roquitas Quítate en medio Vale Bastión o este Ah, mira Cuando me vamos matando Hay una barra ahí en el bastión Esto es muy parecido a Los dinastro guardios Te va bajando Te va bajando lo que es la La resistencia de esa barra Y cuando supongo que cuando llegue al final Saldrá un jefe Y habrás tomado el bastión Vale Ah, subimos de nivel Están poniendo Nos está hablando ahí Pero yo es que Estoy más entretenido ahora mismo En el combate Estoy más entretenido en el combate Que otra cosa A ver A ver si no me equivoco Y es lo que yo digo Ha aparecido un comandante Sí, mira Es que es lo igualito Se me recuerda mucho a los dinastro Mira que cara tiene el comandante Un corazóncito Más rupias Mira y ahora el bastión es nuestro Le he dado sin querer al botón que no era Ahora el bastión es nuestro La verdad que El juego aún sí Me está gustando Lo promete A ver, ¿dónde estás? En esta Zelda Ahí, mira Ahí tenemos a Impa y a Zelda Te has reunido con Zelda Vamos a echarle una mano Aunque al igual no necesitaba mucha mano Y estos que hacen aquí Capitán de la guardia Ven aquí Ahí Fuera Luego lo que vas Probando distintos combos Y está muy bien Ataca Acabad con esa supuesta princesa de Hyrule Que bueno Hechicero Tomate el bastión central Y el bastión de este De llanura Luego cerrar la puerta norte Oh, y la Zelda ahí Dando Dando órdenes en plan general Que Está genial Este tipo de juegos Cuando he jugado a los dinastro de War No suelo subirlos al canal ¿Vale? Porque ahí No todos los juegos son para 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 subir Lo disfruto mucho De muchos juegos No todos los disfruto Grabando Pero bueno Cierto, está el B Vale, es lo que estaba mirando El B se hace Se hace Volteretas para esquivar Y supongo que Vale El gatillo ZL Usamos el escudo Para Lo que es Protegernos Tómate un bastión Y así podrás cortar El flujo de refuerzos enemigos Para tomar un bastión Derrota a los enemigos Que hay en su interior Hasta que la barra de bastión Se vacíe Vale, eso es lo que he hecho antes Cuando la barra se vacíe El comandante de bastión aparecerá Si lo derrotas El bastión será tuyo Vale Pues venga Si ya lo he dicho antes Pero Nos lo vuelven a pedir Ahora si Nos explican Para un tutorial Que yo ya lo sabía Porque bueno Es muy parecido al sistema De De otros juegos de este estilo Vale Y vamos Ataque especial La verdad que es impresionante Tiene Es muy vistoso Es muy vistoso Esta serie Será de cadencia diaria Vale Depende también Si la gente La va apoyando Y tal Pues será Me animaré más A subirla Pero bueno Tampoco pasa nada Si no Si no se ve mucho Porque Yo estoy disfrutando Ahora mismo con el juego Hombre Siempre es más agradable Cuando la Cuando La gente lo va apoyando Y demás Es mucho más Tal pero El juego Si está genial Me está gustando Es un vicio Ah y tenemos ya El comandante Estaba ahí dándole Que te Que te pego Vamos a ver Que están todos juntos Ahora Más rupias Las rupias Las va cogiendo Automáticamente Misión completa Vale En grave peligro Y ahora donde nos marca Hemos hecho que el enemigo Se retira hacia el norte Ahora debemos dar Con la gran hada ¿Y dónde está la gran hada? A ver Si todo sale bien Acabaremos coños De un solo golpe Rápido A la fuente del hada Vamos Vamos por aquí Ahora Aguantar ahí Defender ese castillo Sebastión Que yo Voy a Donde me marca el mapa Las tropas enemigas Han hecho ir Al capitán Ah no Madre mía No podemos hacer nada más Pero es que no estáis Haciendo nada Vale Aquí nos marca Yo también he llegado Que rápido ha llegado ella Venga El muro de la fuente Bloquea nuestro avance Si tuvimos bombas Pues yo tengo Aquí llego Aquí llego Listo Vamos a A romper Lo bueno de esto Es que Es todo Pues Todo ítems De De la saga de Zelda La verdad que Es muy llamativo Aquí debemos rezar Todos juntos De la gran hada Vamos a verla A ver que pinta tiene Vamos a rezar Se ha pasado con el maquillaje Siempre se pasa con el maquillaje Da un poquito de miedo Tanto maquillaje Que bueno es Capitán Goro Alma de destrucción Alma de destrucción masiva Pulsa el botón R Cuando tu barra de magia Este llena Para utilizar tu poder mágico Al usar el poder mágico Atacarás más rápido Y los ataques enemigos No te bloquearán tanto Si derrotas a cierto número De enemigos Con el poder mágico Conseguirás bonificaciones Cuando usas el poder mágico Pulsa A Para vaciar la barra por completo Y realizar un ataque mágico Que deje fuera de combate Al enemigo Y exponga su punto débil A ver Bien Las fuerzas enemigas Se han visto mermadas No me extraña Pedazo de bomba Vamos a matar a este capitán ¿Dónde ibas? Hombre Están protegiendo ahí Fuera capitán Todas las tropas Tienen un nivel de moral Si la moral de un ejército Es alta Mostrará un color brillante Si por el contrario Es baja Mostrará un tono oscuro Voy a proteger esto Y yo voy a ver Que pasa por ahí ¡Pincesa Zelda! Os ruego que os retiréis Nosotros nos ocuparemos Del resto De acuerdo Que las diosas Os protejan Ahí nos deja aquí Nosotros aquí luchando Y ella A descansar Que está muy cansada Zelda se ha retirado Del campo a batalla Sube a nivel La batalla se ha puesto interesante Tráete al rey Dodongo Madre mía Dinosario infernal Rey Dodongo Madre mía A ver dónde está A ver Tenemos ahí Hay 100 esculturas doradas Repartidas por el mundo Al derrotarlas Obtendrás fragmentos De ilustraciones Que una vez completadas Te permitirán Obtener recompensas Si se cumplen ciertas condiciones Aparecerán una escultura dorada Durante la batalla Se esconderán En una zona marcada Con una tela de araña Y tras cierto tiempo Desaparecerá En la pantalla De selección De señores Puedes ver información Sobre esculturas doradas Ocultas Algunas Solo podrás conseguirlas Si luchas con un personaje O un arma en concreto Pues espérate Tengo ahí El enemigo Me marca ahí La calavera Hola El rey Dodongo Se dirige Hacia el castillo de Hyrule Antes de enfrentarme Al rey Voy a ver si encuentro En un momentito La escultura dorada A ver si es posible Derrota El rey Dodongo A ver Vamos a ver Si puedo Si encuentro Primero Lo que Capitán de la guardia Y donde podía estar Vamos por aquí A ver si lo encontramos Ya sé que está atacando El bastión Pero quiero mirar A ver si encuentro Esto que estoy buscando Vale Pero claro Tienes que encontrarla ¿Sabes? Encontrarla Y ver donde podía estar Escondida A ver si está por aquí Pero no No Porque aquí no está Aquí no No El bastión central Está a punto de caer No tengo mucho tiempo Porque El rey sigue avanzando Vamos a echar una pasada A ver si La veo Y si no Ha caído Bueno No pasa nada Por aquí no ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? Bueno Pues Tengo que atacar Ya al rey No puedo Pararme mucho más A buscar La escultura Dorada Bueno Da igual Vamos ya por el rey Que está aquí Que lo veo aquí Demasiado tranquilo Ahí va Uf Tampoco le he hecho mucho daño Mira la escultura Ha huido Bueno Pues ya Como tampoco sé Donde podía estar Vale Iremos encontrándolas Más Más adelante ¿Dónde vas? Que estoy aquí Él sigue avanzando Va avanzando Su objetivo Que es el siguiente bastión Madre mía Date la vuelta Ah Vale Pa' dentro Jome Anda Se las traga De verdad Ah Amigo Y su punto débil Vale 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 Ven aquí Ven aquí No Todavía no lo ha capturado No lo ha capturado Yo estoy aquí luchando Los enemigos gigantes Cuentan con una energía vital Y una fuerza muy superior A los de los enemigos comunes Todo enemigo gigante Es vulnerable Ante un determinado objeto Si logras darle con él Podrás derrotarlo Bueno Yo acabo de ver Que se tragan las bombas O sea que A ver Se gira A ver Vamos a probar Ahí lo tenemos Ahora sí Ahora Ah Tenemos ahí un golpe letal De estos Sí señor De remate Fuera Estás muerto Si no tienes energía Mira si todavía sigue vivo Si no tiene nada Ahora sí Fuera Misión completa Buen trabajo Habéis aguantado Hasta el final Vamos a coger todo Conseguís un arma Conseguís material Comandante Impa Tenemos malas noticias El enemigo se ha apoderado Del castillo Hola El monstruo no da más Que un señuelo ¿Dónde estará la princesa? No conseguimos Encontrarla No ¿Cómo? Ahí está El traje El traje El traje Cuando se cayó en las clutas del malo, Hyrule se lloró en la miseria. Pero en cada edad, un héroe, calado en verde, restauraría la paz a la tierra. Durante estos momentos oscuros, el héroe legendario dividió el espíritu del malo en cuatro fragmentos, cerrando cada una forma de finalizar el ciclo de destrucción. Tres de los fragmentos se lloró en el tiempo y el espacio. El último fragmento se lloró en un templo sagrado construido en el héroe, imprimido por la blade del malo. Bueno, pues las hordas del mal. Tenemos aquí las recompensas, nos dan por victoria, por tiempo, catorce minutos. Kao, mil quinientos sesenta y dos enemigos abatidos. Y bueno, pues ahí nos dan nuestras recompensas. Has acumulado unas cuantas rupias, puedes utilizarlas en las distintas tiendas del bazar. Espada de caballero. Plateado, garra del rey Dodongo. Y por tres, trapo viejo. Has desbloqueado modo libre, modo aventura, modo desafío, galería. Ya puedes jugar con Impa. Pues sí, vamos a ir desbloqueando personajes, eso está guapo, eso me gusta. Has conseguido espada grabada. Las espadas gigantes están forgadas con la avanzada tecnología Grom. Son muy afiladas, pero muy pesadas también. Usa el ataque fuerte para acercarte rápidamente a un enemigo. Has conseguido la medalla soldado en prácticas. Derrota a mil enemigos o más en una sola batalla. Perfecto. Las medallas que obtengas se publicarán de forma automática en Viverse, acompañadas de tu nombre de usuario y del de la medalla. ¿Quieres permitir la publicación automática en Viverse? No. Tras la batalla puedes usar las rupias y los materiales que consigas para hacer más fuertes a tus personajes. Pulsa más para ir al bazar. Vamos a darle al bazar. Supongo que ahora nos explicará cómo funciona el bazar. Solo puedes hacer más fuertes a los personajes de uno en uno. Selecciona el personaje con el que quieras acceder al bazar. Pues... Podemos ir con Link o con Impa. Vamos a ir con Link. Crea insignias en la tienda para que tus personajes se hagan más fuertes. Prueba ahora. Bueno, pues vamos a darle tienda de insignias. Al crear insignias harás que tu personaje sea más fuerte. Los efectos de una insignia solo se aplicarán al personaje que la haya creado. Lógico. Para crear una insignia deberás disponer de los materiales y de las rupias necesarios. Hay tres tipos de insignias. Ofensivas, defensivas y de apoyo. Selecciona las insignias defensivas. Venga, vamos a darle a insignias defensivas. Los huecos marcados en amarillo se corresponden con insignias que puedes crear. Usa rupias y materiales para crear una de prueba. Se va a crear botella vacía 1. ¿Quieres continuar? Sí. Has creado la insignia botella vacía 1. Con la insignia botella vacía podrás usar pociones durante la batalla. En el bazar tienes a tu disposición más tiendas. Échales un vistazo. Bueno. Vamos a salir ya de aquí. Era un pequeño tutorial. Nos explicaba cómo hacer insignias. A ver. Vale. Ya tenemos ahí disponible la nueva misión. La que acabamos de hacer era llanura de Hyrule. Y ahora nos tocaría volcán de Eldin. Pero eso ya sería para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Gracias por verme. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.